Muy buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Por favor, por favor, confírmeme todos si me están escuchando y están viendo mi pantalla Por favor, confírmeme todos si están escuchándome y están viendo mi pantalla equipo, vamos por favor Vamos equipo, con un gran número uno si todos me están escuchando y todos están viendo mi pantalla Por favor, todos equipo, recuerden siempre estar con nombre y apellido Nombre y apellido en la sala para estar todos aquí, nombre y apellido Nombre y apellido siempre, ¿cómo se colocan su nombre y apellido de equipo? Simplemente te vas a la opción donde dice participante, le das clic en donde dice más Y ahí te va a salir para cambiarte el nombre, te colocas tu nombre y apellido y listo equipo Ahí está nuestro aviso supremamente importante, ¿ok? Ahí está nuestro aviso supremamente importante como siempre Y ahora sí vamos a iniciar la sesión. Antes de que inicien con las preguntas, en la mañana tuve una sesión con nuestros alumnos Con nuestros alumnos BIC, quiero que vean lo que se desarrolló en este movimiento de equipo Se recuerdan que en la mañana, en la mañana teníamos, yo les estaba indicando que teníamos esta aquí, esta entrada Estamos haciendo un trabajito en cinco minutos, les estaba dando una explicación en cinco minutos de algo que quería explicar Si se fijan aquí era la entrada, ¿por qué? Por el rompimiento del triángulo Fue la primera entrada ejecutada con un stock los abajo del último mínimo Que fue aquí abajito, aquí abajito Y les estaba diciendo que hay que dejar correr equipo, que dejar correr, que pase lo que tenga que pasar Uno va ya ahorita en este momento, va acá Luego, luego, se dio equipo un alto, más alto que el anterior Habilitando el punto de origen Habilitando el punto de origen Vean la nueva entrada que te había dado el mercado Te volvió a dar otra entrada El mercado te volvió a dar otra entrada Esto es futuro equipo, lo futuro del Nasdaq ¿Ok? Esto es futuro del Nasdaq Este es mini Nasdaq ¿Ok? Luego, el precio vino e hizo un alto, más alto que el anterior Habilitándote nuevamente tu punto de origen equipo Habilitándote nuevamente el punto de origen Que era este, trabajito que lo hicimos en la mañana Equipo, de casualidad estamos analizando esto en la mañana Le estaba explicando con algo, ahí lo tienen en los videos Y luego, equipo, ¿qué tenemos? Bueno, este alto es más alto que este Seguimos con la misma estructura Se siguen promediando las entradas Equipo, si estás en futuro lo que vas es promediando Vas acumulando, escalando y promediando entradas ¿Se acuerdan? La clase del sábado, como lo hacías KurtiFace Como lo hacían los experimentos de la tortuga Vas acumulando entradas acá Vas acumulando, vas acumulando Luego tenías este más alto que este Por ende, te habilitaba nuevamente tu punto de origen Equipo siempre, los puntos de origen Bueno, a mí es lo que me gustan Los CP también son válidos Pero prefiero los puntos de origen siempre Habilitándote este punto de acá, equipo Y tenías este alto Más alto que este Habilitándote este punto de origen Que todavía no se ha ejecutado Que todavía no se ha ejecutado Entonces lo que quiero es que vean esto Que nada más en la mañana Tú pudiste haber hecho Una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones ¿Por qué cinco? Porque las dos primeras O las tres primeras Que siempre le digo Máximo tres Estaban positivas Por ende, tú podías ir Nada más ir acumulando entradas E ir protegiendo Por ende, aquí tú ibas a tener Un promedio de entrada Como por acá Más o menos donde te coloqué La línea roja Y todo esto lo tienes de profit Donde la primera te dio Un 1.11 La segunda un 1.12 La tercera un 1.6 La cuarta un 1.4 Ya llevas como un 1.30 de profit Y esto un 1.5 Y aquí es para que llevaras Aproximadamente 1.30 35 de profit, equipo O sea, ya tendrías que perder 35 veces 35 veces Para perder todo lo que te ganaste Es el día de hoy Si ves también, equipo La diferencia de Operar un solo activo A operar tantos activos Porque tu foco de atención Está acá Esto lo estamos explicando En la mañana Ahora sí, equipo Vamos a iniciar Con nuestra sesión de hoy Es una sesión especial Preguntas y respuestas Escríbanme todas las dudas Y las preguntas Que ustedes tengan En el chat Y también pueden hablar Pueden activar su audio En este preciso momento Les permito Ya tienen autorización De activar su audio Equipo Ya están habilitados Para activar el audio En la parte de participantes Empezamos con la sesión De preguntas y respuestas Equipo Así que saquen su cuadernito Donde tenían todas las preguntas Y las dudas que querían Y listo Vamos Vamos al chat O activemos el audio Equipo Hola Buenas Oscar Muy buenas noches Cuéntame Hola Tony Soy nuevo Es mi primer día Ok Tengo Tu inconvenientes Con la página Para descargar el Metatrade Excelente El JFX Ok Entonces Quería saber Si se puede descargar De algún otro lado O esperar a que Que la arreglen Ok Ok No JaxFX No la van a arreglar Oscar JaxFX Cerró su puerta Lo único que JaxFX Era un broker Bastante interesante Que utilizamos anteriormente Y el Metatrader 4 Era muy fácil de descargar Pero no necesitas Obligatoriamente Ese broker Acuérdate que El MT4 Tienes dos cosas Uno es el broker Y otro es La plataforma de trading La plataforma de trading Que es lo que Tú te estás refiriendo Es la que tú estás descargando Es MT4 Tú simplemente Te puedes ir A Google Y te Te descargas El MT4 De una vez Colocas en Google Don Loa MT4 Por ejemplo Acá colocas Don Loa MT4 Y listo Y mira Aquí te van a salir Para descargarte El MT4 De cualquier broker ¿Por qué? Porque el broker Es la plataforma Donde nosotros Depositamos Y retiramos dinero O sea Es la plataforma Intermediaria Perdón Sí Es la plataforma Intermediaria Y la plataforma Para tú ejecutar Entradas Tanto Compras Y ventas Es el MT4 O MT5 De lo que tú Desees Lo que tú Desees operar ¿Ok? Entonces lo puedes Descargar de cualquier broker Y si me preguntas Cualquier broker Puedes usar Dime de dónde eres Oscar ¿Colombia? De Colombia Ah bueno Me la pusiste fácil De Colombia Puedes utilizar Ice Aquí te los voy a escribir todos Déjame colocarte Vale Tú vas allá Investigando El que te guste Ven Puedes usar DarwinX Puedes usar Ice Market Puedes usar Purpestone Puedes usar OneFury Puedes usar Binan para Criptos Puedes usar AvaTrader FxChoice FxChoice Estoy pasándote Puros brokers Que yo sé Que son buenos Admiral Market Admiral Market Para acciones Si quieres Holdear acciones Portafolios Acciones Y eso Puedes usar Ah se me olvidó El nombre Interactiver Por ahora Solo yo considero Que divisas Y criptos Ok Entonces estos Que te pasé ahorita Los que te Acabo de pasar Por ejemplo DarwinX Dame para colocarte acá DarwinX Es divisas Y ETFs Ice Market Un poco de todo Un poco de todo Todos los demás Son un poco de todo Equipo DarwinX Si es divisas Y ETF Y lo demás Si es un poquito De todo Lo demás Todos los demás Si es un poquito De todo Que es un poquito De todo Te va a traer Acciones Divisas Criptos Fundamental Índices ETF Todas esas cuestiones Ok Un momentico Por favor Un momentico Ahora si Oscar Cuéntame Que otra duda tienes Igual si tienes Problemas Ojo Si tienes problemas Con descargarle DMT4 Simplemente me escribes Mi privado Y yo te paso El archivo Pues yo los tengo acá Te los comparto Inmediatamente Por privado Y listo Pues yo tengo acá Los descargables Vale No De momento No es más Es mi primer día Y ahí Surgirán más dudas Después Gracias Listo Excelente ¿Cuál otra pregunta Tenemos por ahí? Ya vámonos al chat Ya un momento Ahorita activan su audio Que tengo varias acá Buenas Anthony En OF Hay demanda Los CPS Pueden operar No entendí Ana OF Ah En oferta y demanda No sé si es oferta y demanda En OF Oferta y demanda Hay demanda O sea No entiendo Buenas Anthony En OF Hay demanda Los CPS Pueden operar No entiendo Ana Vuelveme a recapitular La pregunta Porfa Que no la entendí Discúlpame Hola Anthony ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Ana Cuéntame Sí Es que escribí rápido Y con el celular me cuesta Te estaba preguntando Si en la estrategia De oferta y demanda Los CPS Pueden operar Es la duda que tengo Sí Claro que sí Los CPS Pueden operar Lo único que tienes que Tener conciencia Es que Los CPS Tienen menos probabilidad O sea Menos efectividad Que los puntos de origen Los puntos de origen Siempre van a ser Los papás y los helados Los puntos Donde tienes una efectividad Extremadamente alta Los CPS Generalmente Son muy muy atractivos En temporalidades muy altas Si vas a operar Temporalidades bajas De una hora A En menos Te recomendaría Siempre puntos de origen Desde donde inicia la tendencia O el punto que hace La ruptura Pero Si vas a operar En diario, semanal y mensual Sí tienes que operar Los CPS ¿Por qué los CPS? A pesar de la efectividad baja Porque no todos los días Vas a tener entrada Entonces tú tienes que ejecutar Todas las entradas que tengas Porque imagínate Perderte una Y que sea la entrada del siglo O sea Una buena gestión de riesgo Y ahí sí puedes operar Todo lo que tú quieras Porque Vas a tener muy poquitas operaciones Que te permitan Hacer muy buena gestión de riesgo Ok Gracias Ándale Listo Listo Venga Déjenme con la segunda pregunta Que tengo aquí en el chat Un momento Ya me activan los audios Dame un chancecito Eh David Yo pude entrar Porque no estaba habilitado En el grupo Pero veo que la temporalidad Que utilizaste Fue en 5 minutos El hecho de que se trabaje Con una temporalidad pequeña No hace que sea scalping Como en todas las cortas Se sigue con la estrategia Eh David Mira La gente tiene un conflicto Con el scalping Late trading Swing trading Y position El scalping Cuando hacemos scalping No lo define tanto la temporalidad El scalper es una persona Que entra y sale de la operación Y la operación te puede durar Máximo unos 15 minutos Máximo unos 15 minutos Esto es un scalper Ok ¿Por qué? Porque es entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Pero yo también puedo hacer En una temporalidad De 5 minutos Como esta O de 3 minutos Una operación que yo estoy Dejando correr Por ejemplo Esta operación que yo tengo acá Las estoy dejando correr Y esta operación Van a pasar para mañana Pasado mañana Eh O pueden durar toda la semana Pueden durar 5, 6, 7, 10 días abiertas Y las ejecuté en 5 minutos Ya esto sería swing trade Ya eso estaría hablando de swing trade Porque ya el day trading Es el trader que puede mantener Una operación abierta Máximo por 24 horas Por eso se caracteriza El day trading ¿Por qué? Porque el day trading Es una persona Que no puede tener Una operación abierta Más de 24 horas O no puede dormir Con una operación abierta Imagínate pararte A las 3 de la mañana Y que cuando tú veas Tu operación Y tienes un stock loss O estás en negativo Se te vaya el sueño Si se te va el sueño Te preocupas Ya tú no puedes hacer swing trade Tienes que Antes de dormir Cierras todas las operaciones Estén como estén ¿Ok? Entonces eso es lo que caracteriza Un day trading Ahora el swing trade Es una operación Que dura más de un día Cuando la operación Te dura más de un día Amigo mío Usted ya está haciendo swing trade Ya está haciendo swing Swing no es solo diario Una hora Cuatro horas Lo que pasa que Le hacemos una referencia A una hora Cuatro horas Y diario Porque generalmente En estas temporalidades Donde tú Logras escalar una operación A más de un día Pero tú también Lo puedes hacer En cinco minutos En quince minutos Todo va a depender De tu mentalidad De tu psicología Y cuánto tiempo Dejes correr la operación Y position trade Ya son operaciones Que te van a durar meses Ya son operaciones Que te duran meses Y meses Y meses El equipo Ok Déjeme ver Juan En Juanfury ¿Cómo operas El NQM22? Apalancado Hermano Lo que pasa Que Juanfury Te va a dar Tú metes Por ejemplo Puedes meter 100 dólares Y si mal no recuerdo Te va a dar Un X20 Que es lo máximo Que te da Que serían 2000 dólares Que serían 2000 dólares Y tú vas a comprar Es la fracción Obviamente Tendrías que estar Apalancado Por ejemplo Si tú Vas a comprar Una acción de Apple Una acción de Apple Con 100 dólares Que tú depositaste No puedes Porque a ti te van a descontar Los 160 dólares O 180 dólares Que vale Apple Ok Entonces como tú te apalancas Por 20 Y tú no lo escoges Si o si te van a apalancar Tú vas a tener 2000 dólares Para comprar Una acción de Apple Pero cabe destacar Que te van a salir Dos saldos Te van a salir El saldo de los 100 dólares Y el saldo de los 2000 dólares Equipo Equipo Los 2000 dólares Solo apalancamiento Pero tu saldo inicial Tu margin Tus stock loss Tus pérdidas Tus ganancias No van a estar referente A los 2000 Equipo Van a estar referente A los 100 Es decir Tienes que usar Una gestión de riesgo De 100 dólares Porque la gente Siempre se confunde Y piensa que tiene 2000 Y hace una gestión de riesgo Con 2000 No Es una gestión de riesgo Con 100 dólares Si tú pierdes dinero No te lo descuentan De los 2000 Te lo descuentan De tus 100 dólares Ok Entonces eso Lo tienen que tener Siempre presente Jorge Aquí en Colombia Algunos usan FBS No sabría decirte Jorge Lo que pasa es que No uso ese broker La mejor forma De saber un broker Mira Todos los brokers Son buenos Lo único que tienes Que saber diferenciar Es si te sirve a ti O cumple con tus expectativas Más nada Y obviamente Si tienes problemas Retiro Porque depositar Hermano mío Todos los brokers Te aceptan el depósito El dinero Así venga Mire como venga No importa Te van a aceptar el dinero Los problemas Los problemas con los brokers Son para retirar tu dinero Que no te aceptan Algunos bancos De Colombia O te empiezan a poner Peros Y eso Entonces lo mejor Es que tú siempre Le pongas los pies Sobre la tierra Al broker Abras de una vez Todas tus cartas Usted le escribe Al soporte Y le dice Mira amigo Yo puedo depositar Por ejemplo De Bancolombia O de Davin Vienda Si usted puede depositar Ok Y por ese mismo banco Bancolombia Yo puedo retirar Lo que deposité Y escucha bien Lo que deposité Más mi ganancia Y ellos te van a decir Que sí o no ¿Por qué? Porque hay brokers Que te ponen Unas conchitas en mango Y te dicen Si amigo Usted puede retirar Su dinero Pero cuando tú vas a retirarlo Solo te permiten retirar Por la misma forma de depósito Lo que tú depositaste Tu ganancia Lo puedes retirar Únicamente por donde Ellos digan O el banco Que ellos digan Ok Entonces son conchitas en mango Y ahí te quedas estancado Y perdiste tu dinero Siempre lo mejor Es hablar con el soporte Y ponerle Todo Aclarar todas tus dudas Mira puedo depositar Y retirar Y retirar mi ganancia Lo que deposité Y mi ganancia Por tal forma Es Crill Neteller Cripto El banco Con el que tú estás utilizando Y eso Ok Pero FBS No te sabría decir Si es bueno o es malo Porque nunca lo he usado Lo más fácil es Google Broker FBS Problemas con retiro Si te salen problemas con retiro Siempre Siempre el broker va a tener algo negativo Equipo No existe nada perfecto Siempre vas a tener algún problema Con algo Lo importante es que sean Dos Tres 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 Cuatro Problemas No que existan cien personas Criticando al broker Pues no pueden retirar Si me hago entender Siempre vas a encontrar Tres Cuatro Cinco personas Que están criticando al broker Pero una cosa son cinco Otra cosa son cien O mil personas O cada rato Criticando al broker Un viaje de personas Blogs Páginas de YouTube Páginas enteras Para nada más Demandar al broker No inviertas ahí Pues siempre lo bueno Es hacer una investigación Con ello Dixon Anthony buenas noches En la estrategia Fibo Yo puedo trabajar con el stock loss En 90% Que variabilidad puede dar Las estadísticas aproximadamente Nada hermano Nada Dixon No te va a dar nada O sea lo único que te va a variar Es un 2% Es una bobada Porque del 88 al 90 no es nada Del 88% al 90% No es absolutamente nada Por ende No creo que te varíen mucho Las estadísticas Ahora Te recuerdo Dixon Que Fibonacci No nace De un porcentaje Que yo diga No yo quiero el 90 Yo quiero el 91 Yo quiero el 92% Y me gustó Y lo coloqué Y voy poniendo números al azar No Fibonacci nace De fórmulas matemáticas Son Fórmulas matemáticas Que te van dando El 61 El 38 El 50 El 78 Ninguno de esos números Están ejecutados al azar Todos esos números Tienen una razón De por qué Están ahí ¿Ok? Porque una Fórmula matemática Los está Estructurando ahí Y esa fórmula matemática Se repite Y se repite Y se repite Y por eso es que Fibonacci es tan Atractivo Pero si tú colocas Un número al azar Puede ser que Tu número No se respete ¿Por qué? Porque no está Dentro de las estadísticas O dentro de las matemáticas Dentro de las matemáticas ¿Ok? Entonces eso tienen que tenerlo presente Lenin He hecho varias operaciones En scalping En cuenta demo A 5 minutos Pero mi pregunta es ¿Es que estoy haciendo mal? Que de 3 operaciones Que realicé Dos operaciones Me tardaron hasta 3 días Y trabajando Un 1 a 3 ¿Es que es correcto Lenin? Es que lo que te estoy diciendo El scalping No estás haciendo scalping Estás haciendo swing trade Lo que pasa Que tú estás pensando Que haces scalping Porque estás en 5 minutos Pero una vez que Tu operación Te duró más de un día Ya tú estás en swing trade ¿Ok? Ya hiciste swing trade Lo que pasa Que el scalper El scalper Lenin Generalmente no va Por un profit Un 1 a 3 ¿Por qué? Porque eso es lo que Te va a suceder Que la operación Te va a durar Más de un día Probablemente A veces no A veces sí Pero el scalper Generalmente se caracteriza Porque va por Un 1 a 0.5 A 0.3 0.2 O sea Son operaciones Que son extremadamente rápidas Y los pueden hacer En un minuto O en segundos ¿Ok? Pero cuando ya tú Haces en 5 minutos Y vas a un profit Con 1 a 3 Vas a tener un 50 a 50 50% Las operaciones Se te van a cerrar El mismo día Y el otro 50% Las operaciones No se te van a cerrar El mismo día Te pueden durar 1, 2 o 3 días Generalmente Y si las dejas correr A mí hay operaciones Que me han durado Hasta una semana Dos semanas Tranquilamente La temporalidad No te va a definir Equipo Obviamente Obviamente Cabe destacar Que estas temporalidades De una hora Hacia abajo De una hora A la izquierda Equipo Hay demasiado Sucio Y hay demasiada Cantidad de stock Lo vas a tener Mayor cantidad De operaciones Perdedoras Pero mayor cantidad De operaciones De 4 horas En adelante Diario Semanal Y mensual Vas a tener Menor cantidad De operaciones Pero operaciones De calidad Operaciones De calidad ¿Ok? Continuamos Miguel Por temas De SWAT ¿Con cuál Broker Se podría Trabajar? Miguel Muy buena Pregunta Todo va a depender Mira FXTM No te cobra SWAT FXTM No te cobra SWAT Y tú puedes Usarlo Con MT4 Pero FXTM Te permite Depositar En Cripto Pero tienes Que retirar Única y Exclusivamente Por cuenta Bancaria Tus ganancias ¿Ok? Ahora Como MT4 No te van A promediar Entrada Quan Fury No te van A cobrar SWAT Ni comisión Y puedes Durar todo Lo que tú quieras La operación Abierta Tranquilamente Pero Quan Fury Si te va A promediar Las entradas Pero puedes Retirar Y depositar En Cripto Tranquilamente Sin límites Ni límites Sin límites De retiro Y de depósito O sea Todo va a depender De ti Te gusta Promediar O prefieres Que cada operación Sea totalmente Independiente Puedes Depositar Por cuenta Bancaria Porque tienes Una cuenta Bancaria En el exterior Y que el broker Te lo permite Retirar Y depositar Por esa cuenta Bancaria Y no solo Que el broker Te lo permita Que tu branco También permita Depositar A ese broker Porque muchas veces El banco Es el que pone Muchos peros Equipos Cuando ustedes Van a hablar Con el banco Para hacer el depósito A nivel internacional O al broker El banco Muchas veces Coloca Muchos Muchos Contra Entonces Tú tienes que Evaluar Todas esas Cuestiones Ahora Si lo puedes Hacer Investiga un poquito FXTM Que es buen broker Puedes hacer también Copy trade Y es bueno Pues Nelly Anthony Quisiera por favor Que aclaradas Sobre el azar Puede producir Resultados Consistentes Es lo mismo Que les había aclarado Hace poco Equipo O sea El día sábado Estábamos estudiando A Curtiface A Curtiface Y él básicamente Estaba diciendo Que cada operación Es aleatoria Cada operación Es al azar Nadie sabe Ni los mejores traders Del mundo Curtiface es uno De los mejores traders Del mundo Equipo Tiene una cara Y la otra parte Sello Y la otra parte Sello Equipo Eso es azar Tú no sabes Para dónde va a caer La moneda Si va a caer Caro O va a caer Sello Lo que yo sí puedo saber Lo que sí yo puedo tener Es una probabilidad ¿Cuál es la probabilidad? Que yo De un número Grande Escuchen bien No de 10 lanzamientos Ni de 100 Un número grande Aproximadamente De 1000 lanzamientos Yo puedo tener Una probabilidad Estadística De que Cara Van a caer un 50% Y sello Van a caer un 50% ¿Por qué razón? Porque solo tienes Dos lados O compras o vende O es cara o sello Por ende Si ya yo tengo Que por un cierto Número de lanzamiento Con la ley De los grandes números De gran cantidad Yo voy a tener Un 50% De probabilidad De que me salga cara Y 50% De probabilidad De que me salga sello O sea Van a ser 500 veces cara De 1000 lanzamientos Y 500 veces sello Significa Que si yo arriesgo Un dólar Cuando cae Cara Y gano un dólar Cuando cae sello Yo voy a quedar en cero Probablemente en cero Pero si yo cambio Los juegos Y yo arriesgo Un dólar Cuando cae cara Y cuando cae sello Gano dos dólares Y yo sé que tengo El 50% de probabilidad Me voy a ganar el doble Por ende Ahí yo estaría Siendo consistente Con el azar ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando Una operación Que yo no sé Si va a ser Profit o no Eso es azar Eso es azar Ahora Que tú le des A ese azar Una probabilidad Estadística Gracias a las matemáticas Y a los estudios Eso La probabilidad Es lo que te va a llevar A la consistencia Si tú ejecutas Todo al pie De la letra ¿Ok? Vamos a hablar De los seguros Yo creo que Los seguros También trabajan Mucho Con ello Los seguros Cuando tú aseguras Una persona Cuando tú aseguras Una persona Ya sea un vehículo Ya sea una persona Equipo O una casa El seguro No sabe No sabe Si yo me vine Y me aseguré Y yo no sé Equipo Yo no sé Ni el seguro Sabe si yo voy a tener Un accidente O no Dios no quiera O mi carro Lo voy a chocar O no lo voy a chocar Si me hago entender Pero el seguro Si tiene una estadística Y una probabilidad O sea el seguro Está al azar Equipo Cada vez que asegura Una personita La persona acá Es al azar ¿Qué quiere decir al azar? Puede ser que en el año Tenga un accidente Como puede ser que en el año No pase absolutamente nada Y básicamente Pagó todo Y nunca disfrutó Del seguro Porque no lo necesitó Pero lo que si tiene el seguro Es una probabilidad ¿Qué probabilidad? Que de De mil usuarios Que se aseguren Que se aseguren Tal porcentaje X Tal porcentaje X Van a usar O van a beneficiarse De ese seguro Por ende El seguro Le va a decir al gerente Amigo mío Usted tiene que vender 100 pólizas A 300 dólares Porque eso es lo que nos va a cubrir A 300 dólares Porque eso Es lo que va a cubrir Eso es lo que va a cubrir Este azar Que nosotros tenemos acá Ahí es donde va a cubrir Nuestro margen de pérdida Para nosotros Poder estar en ganancia Si me hago entender Eso Por eso es que le estoy diciendo El trading Básicamente al azar El trading puede subir O el precio puede bajar Eso nadie lo sabe Equipo Si sube o baja Nadie lo sabe Simplemente tenemos Una probabilidad Con la estrategia Ahora La consistencia Se logra Entendiendo La probabilidad De tu estrategia Y sacándole El profit A tu estrategia Y es muy simple Creo que Nelly Tú trabajaste en seguro Si mal no recuerdo Creo No sé Me corrigen por favor Pero cuando tú Asegurabas a una persona O cuando tú Aseguras a una persona Nadie sabe Si esa persona Va a usar el seguro O no Es totalmente aleatorio Pero el seguro Si tiene una probabilidad De que es Tanto porcentaje De clientes Que se aseguren Hay un cierto margen De usuarios Que si van a usar Uso del seguro Por ende Yo tengo que vender Tantas pólizas Para cubrir ese margen Y tener mis ganancias Ok Eso Eso Es 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 trading Equipo Eso Eso Ustedes lo pueden llevar Muy cómodamente Al trading Nelly No sé si me llegué A explicar o no Porque esto Si es un poquito Complejo Matías Bro Tengo una duda Con los backtesting No entiendo bien Cómo se hacen Matías Tienes dos formas De hacer backtesting Uno Con programas Personalmente No me gustan Con programas Que te hagan Absolutamente todo A mí me gusta Vela a vela Puedes comprar Puedes pagar TrainView Hermano Tú puedes pagar TrainView Porque TrainView El gratis Te deja a partir De diario Y usar esta herramienta Que está acá Por ejemplo Yo me puedo meter En acciones Puedes pagar Los 15 dólares De un solo mes Y ya O esperarte Matías Yo voy a dar Una herramienta Para hacer backtesting Bastante interesante Pero TrainView Te puede permitir Esto en diario Si tú pagas Te va a permitir En otras temporalidades Tú con esta herramienta Que está acá Mira mi ratón En otras temporalidades Si tú pagas Creo que son 15 dólares Tú prisionas aquí Desde No bueno Yo quiero Hacer un backtesting Desde el año 2021 Vamos a prisionar acá Desde el año 2021 Enero del Primero de enero Del 2021 Tú te vas El primero de enero Del 2021 Que aquí está Y tú puedes presionar acá Pácata Y eliminas Todo El futuro Viste Eliminamos Todo el futuro Por ende Aquí lo que tú vas a empezar Es Por ejemplo Bueno Yo aquí En teoría Estoy haciendo un ejemplo Aquí yo iba a tirar Una oferta y demanda En esta zona Que es el punto de origen Entonces tú empiezas A jugar con el gráfico Acá Dale play A ver si el precio Si hace un alto Más alto Te elimina esta zona Y si no baja este precio Bueno Te ejecuta una entrada Y tú la vas llevando Acá Propiamente Y con esta herramienta Acá vas manejando La velocidad Por ejemplo Acá mira Me hizo un alto Más alto que la anterior Esta entrada queda eliminada Y ubico de una vez La zona de oferta y demanda Punto de origen De esta zonita de acá Si lo ves O con Fibonacci O con línea de tendencia O con figura chartista Igual esas clases Están muy explicadas Nosotros tenemos Clases especiales Matías Única y exclusivamente Para ello Para backtesting Tenemos como 5 o 6 Clases de backtesting Diseñadas solamente Para el backtesting equipo Es que Nelly Nelly Recuérdate que No es si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Conmigo Nelly Recuérdate No es si estás O no estás de acuerdo Conmigo Nelly Porque lo que yo te estoy enseñando Yo no soy matemático Y no te estoy enseñando Algo que diseñé O creé yo Esto no lo estoy diciendo yo Lo que te estoy diciendo es Lo que dice Mark Douglas Lo que dice Ray Dalio Lo que dice Warren Buffett Es mismo Warren Buffett Te dice Equipo Warren Buffett Hay una Hay una entrevista Creo que fue Elon Musk O El dueño de Amazon Jeff Jeff Bezos Uno de los dos Si mal no recuerdo Que hay una entrevista Que le hacen a Warren Buffett Que por qué la gente No sigue su método Para hacerse millonario Si es tan fácil Y Warren Buffett le dice Los usuarios Prefieren Prefieren jugar Escucha bien Dice Prefieren jugar Al azar Al azar En temporalidades Pequeñas O en marcos De tiempos Pequeños Abriendo Y cerrando Operaciones Sin entender Que cuando tú Compras una acción Y la dejas A largo plazo Su probabilidad Mayor es que Esta suba Te lo dice El mismo Warren Buffett O sea No lo dice Solo Mark Douglas Nelly Yo simplemente Los estudio Y replico acá Lo que yo he estudiado Ahora Que estés o no De acuerdo Es muy subjetivo Nelly Porque tú puedes Tener un punto de vista Que es muy atractivo Puedes tener un punto de vista Que es total Y 100% válido Pero eso es lo bonito Del trading Nelly Que todo el mundo Aquí tiene la razón Porque si tu punto de vista Es válido Y tú lo compruebas Haciendo dinero Nelly Nadie hay que te debata Nadie te puede debatir Porque tú vas a decir Mira es que yo soy consistente Acá Por esto Por esto Por esto Porque para mí Esto no funciona así Esto funciona por una constante Por probabilidad Por X y Y cosas Y yo gano dinero A través de esto Ellos te dicen eso Ellos te dicen Mira nosotros ganamos dinero Porque esto es al azar Jugamos con una probabilidad Aquí Esto, esto, esto Y no Y como les dije Eso lo vimos en clase No lo inventé yo No lo estoy inventando yo acá O sacando yo Para frasear las letras No Eran frases de ellos Que las sacamos de los libros De ellos Frases Con entre comillas Escritas por ellos De Rey Dalio El sábado Estudiamos a Kurt y Fey Y Kurt y Fey También lo decían Los mercados Son totalmente aleatorios Nadie sabe Qué es lo que va a hacer El mercado Si va a subir O va a bajar Lo único que sabemos Es Que tenemos un stock loss Y que tenemos una ganancia El Kurt y Fey Lo que te decía Era básicamente Pierde poco Gana mucho Cada vez que pierdas Que el mercado se vaya En tu compra Pierde poquito Y cuando el mercado Se va a tu favor Gana mucho Pero entiende Que el mercado Es aleatorio Por ende No puedes involucrar Emociones Cuando yo hablo De aleatoriedad Para mí Para mí Es Totalmente Al azar Pero como te digo Es lo bonito del trading Es subjetivo Yo aquí puedo lanzar Una línea de tendencia Desde la punta De la mecha Pero hay líneas De tendencia Que también se pueden Trazar aquí así O sea Desde este punto A este punto Y esto Pasa aquí así Por arriba De la línea de tendencia Para mí Esto sería una línea De tendencia mala Para otro usuario Esto sería una línea De tendencia Correcta y buena ¿Por qué? Porque es muy subjetivo Es lo que a ti Te funciona Y si a ti no te funciona Ese concepto Pero te funciona otro Nelly Úsalo Aférrate Y apégate Ese concepto Porque es lo que Te va a dar dinero Y el punto Y el objetivo acá Es sobrevivir Y ganar dinero ¿Ok? Igual me encantaría saber ¿Cuál es tu concepto Nelly? Me encantaría saber Tu concepto Para expandir conocimiento Y que todos acá Podemos debatir Con ello Dixon En uno de los videos Del curso Escuché Que iban a sacar Un software Para backtesting Este ya está disponible Ya casi está disponible Hermano Ya casi está disponible Buenas noches Master ¿En backtesting Cómo puedo tomar Entradas en el pasado Sin que Lo Sin Sin que lo que haya Paso Este oculto Porque en el MT4 Estoy aprendiendo A utilizar Ya lo expliqué Joan Lo puedes hacer Por TrainView Pero tienen que tener El TrainView Pago Si no Tienen que esperar Que comparta El programa Que compartir ¿MT4 no tiene simulador? Sí, claro que sí El MT4 tiene un simulador Pero no te deja Ejecutar operaciones Los simuladores Generalmente son pagos Hermano Los simuladores Generalmente son pagos Y lo que no me gusta Mucho de los simuladores El MT4 Es que no te dejan Interactuar con Los gráficos Ok Ya te voy a Ya te voy a activar El audio Nelly Venga Lo tienes activado Nelly Lo que pasa es que Creo que lo tienes A bajo volumen No Buenas noches Ya, ya, ya Se te escucha Nelly Buenas noches Sí, perfecto Cuéntame Anthony Mi concepto Y para todo Mi concepto Es el siguiente El azar El trailer Perdón El trailer Sí es al azar Pero la consistencia No es un efecto Al azar La consistencia Se da Como bien Lo explicaba antes En el debate Se da Por la ley De los grandes números Por la probabilidad Por una buena gestión De riesgo Con un sistema Operativo excelente Con unos resultados Excelentes Por eso se da La consistencia En el azar El trading Sí, repito Es un Es al azar Porque el precio No se sabe A dónde Si va a subir O si va a bajar Pero la consistencia No es un efecto Al azar Esa es mi opinión Ese es el concepto Que yo tengo Excelente Excelente Nelly Excelente Me gusta Me gusta Me gusta Equipo Tenemos alguna Otra pregunta Alguna otra duda Acuérdense Que pueden activar Su audio De una forma Muy tranquila Simplemente Si van a participante Pueden activar Su audio O escribir En el chat Equipo Que otra duda Que otra pregunta Tenemos por ahí Equipo Vamos Que otra duda O que otra pregunta Tenemos por ahí Ok Si buenas noches ¿Me escuchas? Muy buenas noches Nelson Cuéntame Saludos equipo Espero que te encuentren Todo bien Bueno Mi duda Es con respecto A Las líneas De tendencia ¿Verdad? O mejor dicho La tendencia Cuando Nosotros trazamos Un Fibonacci Nos supera Un 61% Supera Del 68% Y al 100% Y supera Aún así El El punto de origen Llamémoslo Oferta y demanda Ya podemos considerar Allí Que ya hay un cambio De tendencia ¿Cierto? O va a depender De la fracturidad O de la temporalidad Que lo estemos viendo No, no Si ya te rompió Línea de tendencia Y fracturó La estructura Ya Ya Estarías En Un cambio De tendencia O un posible Cambio de tendencia Exacto Posible O sea Si yo tengo Una tendencia Aquí al cista Por ejemplo El precio va subiendo No necesariamente Tienes que buscar Las dos confirmaciones Tú con una Es más que suficiente Pero si tú quieres Las dos Para mayor seguridad Perfecto Pero no porque Tenga las dos No significa Que no puedes Tener un rompimiento Falso El primer posible Cambio de tendencia Es cuando tú marcas Una línea de tendencia Que se recuerdan Que yo las marco Simplemente Con un punto A Y un punto B A mí me da igual Si tiene C, D, D, E O todo el abecedario Yo con dos toques Para mí ya es una línea De tendencia Válida Ok En el momento En que el precio Rompa la línea De tendencia Ya la probabilidad Aquí no es que el precio Suba Esto queda eliminado Ya cuando esto rompió Acá te está eliminando Esa probabilidad Ahora la probabilidad Es que el precio Baje Ahora La segunda confirmación Que tú puedes tener Ya sea porque Algunas veces se da Antes de romper Línea de tendencia Otras veces se da Después de romper Línea de tendencia Es X Pero puedes tener Las dos Puedes tener una Es esta Cuando rompe La estructura de mercado Y el precio baja Acá te está rompiendo Uno Línea de tendencia Y número dos La estructura de mercado Una vez que ya te rompe La estructura de mercado Y línea de tendencia Lo que hiciste fue Aumentar la probabilidad Por ejemplo Rompió línea de tendencia Bueno ya tienes Un 50% de probabilidad De que el precio comience A bajar Ah rompió también Estructura Bueno subiste Un 10% más Ahora tienes Un 60% de probabilidad De que el precio baje Pero es probabilidad Porque aquí la gente Busca No es que yo no quiero Un rompimiento falso No Tú no tienes la certeza Tienes una probabilidad De que ya el precio Va a empezar a bajar Porque ya tienes Dos confirmaciones Pero el precio Comodamente puede bajar acá Y pum Y subir ¿Por qué? Porque vino el precio Y no vas a ponerte A pelear con él Porque lo que hizo Fue el precio Decirte Decirte Que este rango Que estaba acá Esta subida Forma parte De un solo impulso Que es de A a B Si me hago entender Todo esto Se convertirá En un impulso Retroceso E impulso Esto simplemente Fue una fractal Es lo que te dice Entonces por eso Te da un rompimiento Falso Tranquilamente Pero Como ya tienes Un 60% A tu favor ¿Qué vas a hacer? O sea Ya estamos trabajando Con probabilidad Ahí inmediatamente Hermano No importa la temporalidad Si en 3 minutos 5 minutos Diario Mensual No importa Ya ahí Ya tú trabajas Con cambio de tendencia Obviamente Obviamente hermano Entre mayor temporalidad Más efectivo es Y menos probabilidad De un rompimiento falso Claro está ¿Por qué? Porque no es lo mismo Trabajar una temporalidad Diaria Con un cambio de tendencia Diario A una temporalidad De 3 minutos Y un cambio de tendencia En 3 minutos Porque lo que yo veo En una vela diaria En 3 minutos Tengo miles de velas Y en 3 minutos Voy a tener esto Fractalidad Fractalidad Y en una vela Y en diario Tengo solo una vela En mensual Tuve un millón de velas De 3 minutos Y en diario En mensual Tengo solo una vela Y en 3 minutos Tuve mucha fractalidad Si me hago entender En mayor temporalidad Tienes mayor efectividad Y tus líneas De tendencia Y tus rompimientos De estructura Son mucho más efectivos Más fuertes Que en temporalidad baja Personalmente Si me preguntas a mí Yo No bajo Yo no analizo Que si en diario Una línea de tendencia Ahora sí Me voy a trabajar En 3 minutos No Si voy a trabajar En 3 minutos Línea de tendencia En 3 minutos Entrada en 3 minutos Stoglo en 3 minutos Take profit en 3 minutos Si voy a trabajar En diario Línea de tendencia En diario Stoglo en diario Todo en diario Mi seguimiento en diario Todo No estoy cambiando De temporalidad A la final Vas a llegar Al mismo punto O compras O vendes Con probabilidad No con certeza Entonces ¿Para qué complicamos El trading? Espero Listo hermano Fino Dixon No entendí la pregunta La estrategia De EOBC No entendí hermano Ok Ya me la ¿Qué es un CP? Un CP es un patrón De continuación De tendencia Un CP es un patrón De continuación De tendencia Es decir Los 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 movimientos Se mueven De esta forma Equipo Vamos a buscar Un activo acá Vamos a rayar Otro gráfico Para no dañar esto Ok Aquí tenemos Por ejemplo acá Esto está en diario Y esto empezó A subir A subir A subir A subir Miren Esto Esto por ejemplo Acá Esto va subiendo 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 Y para nosotros Todo esto es un impulso Pero el precio Tuvo un descanso ¿Qué es un descanso? Cuando el precio Llega acá Hace una base Rally Base Y empieza su rally 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 Descanso Rally 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 Esto que está acá Es el CP Este es el rally Base Rally Y esto que está acá Es el CP Es un patrón De continuación De tendencia Lo único que hizo Fue un Descanso Generalmente Esos patrones De continuación De tendencia Que tengas Unas 3 4 velas Ya Como máximo Si tienes más de 3 O 4 velas Ya No es Muy 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 fuerte Vamos a buscar otro activo Para ver si Que otro activo Podemos tener Vamos a buscar Acá Vean Por ejemplo Acá Fíjate esto Aquí mira Fíjate acá Aquí viene Rally Base Rally Y mira como Sube 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 Y de repente Aquí mira como Dos días Descansó Esto es un CP Esto es un CP Un patrón de continuación De tendencia Y si te fijas bien Mira como el precio Lo respetó en el futuro Luego el precio vino Y respetó Esa zonita de ahí ¿Estás viendo? Mira como el precio vino Respeta Subió Y bajó Eso Son patrones De continuación De tendencia Por ejemplo Mírate este caso Mírate acá Viene Rally 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 Base Rally 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 Y vean aquí Patrón de continuación De tendencia Y que pasa Después El precio Respeta generalmente Esa zona Mira Esto es un CP Esto es un CP Esto que está acá Es un CP Es un patrón De continuación De tendencia Es un descanso Que hizo el precio Mira acá Donde lo respetó Pero después lo rompió ¿Por qué lo rompió? Porque estás operando Contra tendencia Este CP está hacia abajo Cuando esté alto Es más alto que el anterior Y tú tenías que estar operando Era esta zonita de acá No se te ejecutó esta zona Bueno Mala suerte Aquí había otro CP Vean Esto es otro CP Esto Si no Yo les recomendaría Yo les recomendaría No se compliquen Con las zonas de oferta y demanda Apliquen solo puntos de origen Solo puntos de origen Equipo No se estén complicando Con zonas de oferta y demanda No se estén complicando Con CP Con CPC Con Que si OB Que si agarró el 50% Que si agarró esta mecha De acá Porque aquí hay liquidez Y eso Equipo Es lo mismo A la final Vas a terminar comprando O vas a terminar vendiendo ¿Para qué vas a complicar tu trading? ¿Para qué te vas a ahogar En un vasito de agua? Hazlo sencillo Hazlo fácil Te estoy explicando Importante Cuánto dinero pierdes Cuando te equivocas Cuánto dinero ganas Cuando tienes la razón ¿Ok? Eso es lo importante Equipo Dixon La estrategia de OB Se encuentra en las clases especiales Qué pena Es que no conozco un viento A la guía del curso No hermano No es OB Son oferta y demanda Y ahí explico los OB Que son los orden blocks La OB es una vela envolvente Esto es un OB Dixon Esto que está acá Que te marca acá Es un OB Es una vela envolvente Una vela envolvente Ya te la explico rapidito Pero eso está en las clases VIP En la plataforma VIP Una vela OB Lo que básicamente Una vela envolvente Lo que básicamente Es tenemos un Tienes dos tipos de velas Esta es la primera Que es para al alza Y esta es la baja Se caracteriza por esto Equipo Las velas OB Se caracterizan por eso O una vela envolvente Lo pueden buscar por Google Como vela envolvente ¿Ok? Vela envolvente Se caracteriza por esto Número uno Porque acá Es el mismo tamaño No importa la mecha No importa si la mecha Es más larga La mecha es más pequeña No interesan estas mechas Si son del mismo tamaño Lo que me interesa Es el cuerpo de la vela Mismo tamaño Mismo tamaño Esta vela puede ser pequeña Y esta mecha grandota O esta mecha grandota Y esta mecha pequeña Me da igual la mecha Mi interesa es el cuerpo de la vela Segundo Que esta vela Envuelva O me cubra Toda la vela Que estaba anterior Y esta vela de acá Me envuelva toda esta vela Es decir Este patrón es para venta Y este patrón es para compra Esto es lo que llamamos Vela envolvente Y ahí es donde se dan Las OB Los orden blocks Por ejemplo acá Esto que está acá Obviamente Aquí también se categoriza Si tú tienes un OB De este tamaño Es un OB Pero de menor calidad Si lo tienes así Es mejor calidad Y si lo llegas a tener así Mucha, mucha mejor calidad Entre más grande Sea la vela envolvente O la vela que envuelve A la velita chiquita Vas a tener la precisión O la efectividad Y la calidad Que va a tener ese análisis Por ejemplo Esto es un OB Esto que está acá Es un OB Vean Si ven que inicia El cuerpo de la vela Donde mismo La mecha no me interesa Y que pasó acá Cuerpo grande Cuerpo grande Cuerpo grande Es decir Más grande O sea Tiene casi tres veces El tamaño De esta mechita De este cuerpito Tan chiquito Que está ahí Por ende Vamos a agrandarlo Un poquito más acá Así Para que vean O sea Esta vela que está acá Esa vela Con esta Esta verde Esa verde que marqué Equipo Tiene como tres Cuatro veces El tamaño de la roja Significa que tiene Mucha fuerza Si yo marcaba esa vela Si yo venía Y marcaba esa vela Significa que tiene Muy buena efectividad Y voilà Entró Y pum Te forraste dinero Y que es lo importante En el mundo del trading Se los vuelvo Y se los repito Equipo Que cuando te equivoques Pierdas el 1% De tu cuenta O el 0.5 Pero cuando llegues A ganar Simplemente dejabas Correr esto Dejabas llegar A correr esta operación Y podías ganarte 17 veces Lo que tú arriesgaste 17 veces Equipo 17 veces Lo que tú arriesgaste Lo que quiere decir Que si yo arriesgaba El 1% Y me gané El 17% Ya yo tendría Que perder 17 operaciones De forma consecutiva Para perder Todo lo que me gané En una única operación Eso te da Tranquilidad Relajación Para seguir Operando Equipo Ok Continuamos En el caso De índices Hay calculadores De lotaje No Arely No Porque los índices No necesitas calcularlos Por los lotajes Yo no entiendo Los lotajes Los usas por Forex Los lotajes Generalmente Los usas por Forex No perdón Si en los casos de índices Si hay calculadores de lotaje Si hay calculadores de lotaje Pero no se No 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 se compliquen Con MyFXBook Lo pueden hacer tranquilamente Con MyFXBook Si mal no recuerdo Vamos a verificar igualmente Por si acaso Si no para darle La solución de una vez Yo Yo a nivel personal No uso calculadora Ahorita en este momento Yo simplemente Meto la operación En el MT4 Equipo Y listo No MyFXBook No te la da Tengo que buscarte Una calculadora Para índices Tendría que buscarte Una calculadora Para los lotajes De índices Equipo Pero déjeme Abrir aquí un momento El MT4 En demo Un momento Aquí por ejemplo Nasdaq Ok Déjeme abrir aquí Por ejemplo Vean Si tenemos Tenemos acá Tenemos un índice Que es el Nasdaq 100 Entonces Yo lo que hago Es básicamente esto Si este es tu broker Ábrete una cuenta demo No necesitas Ni siquiera abrir La operación real Por ejemplo Vamos a hacer que Estamos operando No Anthony Mira yo estoy operando Acá en una hora Vamos a acercar más El gráfico Acercarlo acá Déjeme activar esto Ok Y aquí yo estoy operando Una zona de oferta y demanda Justo en este punto En este punto de acá Anthony Pero yo no sé Yo no sé Cuánto Cuánto es el stock loss De esta zona Equipo Es muy fácil Usted agarra aquí Coloca un C-Limic A 0.01 A lo mínimo Que te permite el broker Usted va a colocar Ahí su C-Limic Ahí lo coloqué Que sería para Mi orden pendiente Le vas a dar Modificar Y vamos a colocar Un stock loss arriba Ves el precio acá Vamos a colocarlo En 3.000 13.835 13.835 Lo colocamos ahí Luego lo bajo A donde yo realmente Lo quiero Y tú dándole click Arriba O sea Sin darle click Pones Colocas Tu Ratón Encima Del stock loss Y te va a decir Beneficio 69.43 dólares Es decir Yo voy a perder Si la operación Me sale negativa Con un lotaje 0.01 69.43 dólares Vamos a redondearlo En 70 Vamos a redondearlo En 70 Esto Y ahí está 70.98 dólares 70.98 dólares Estaría perdiendo Con un lotaje De 0.01 Ok Entonces ya tú sabes Si puedes abrir Una operación En el Nasdaq Con 100 dólares O no Aquí tendrías que tener Para tú abrir Esta operación Aproximadamente 7.100 dólares Para que esto Represente El 1% De tu cuenta Y tendrías que tener 14.000 dólares Para que represente El 0.5% De tu cuenta Y puedas usar Una buena Buena gestión De riesgo Si me hago entender Usen esa herramienta Equipo Operen aquí No habrán una operación De una vez a lo loco No Ustedes pueden colocar Ah no Anthony Mira Pero es que aquí Yo tengo la zona de compra Pero no sé Si puedo entrar O si puedo entrar Y eso Equipo Voy limit Coloco aquí un voy limit Tacata Vuelvo lo mismo Veo acá No mira Voy a ponerlo En 13.134 El stock loss Aquí 13.134 Luego lo modifico Y lo arreglo Aquí donde yo realmente Lo quiero poner Pongo el ratón arriba Sin darle click El ratón arriba De la línea Y te dice Beneficio 80.45 Es decir Si me toca el stock loss Pierdo 80.45 dólares Ese stock loss Representa 80.45 dólares Con mi lotaje De 0.01 Ah no Anthony Yo puedo perder 200 dólares Ok Elimina la operación Vamos a cambiar esto Vamos a poner ahora Un lotaje 0.02 Y vamos a abrir Un boy limit Con 0.02 Y colocamos 13.185 Ok Ahora estoy perdiendo 158 dólares Perfecto Ahora sí Estoy cerca O estoy en el rango De mi stock loss Si 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 lo Lo vieron equipo Tienen muchas formas De hacer esto equipo Tienen muchas 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 formas De 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 trabajar con Con El MT4 Equipo Anthony Entrar con dos operaciones En un En un Par Y dejar la correa Es recomendable O cuando Solo cuando estamos En zona mensual Marcelo Siempre se deja correr En cualquier temporalidad No interesa Las zonas mensuales O eso La dejas correr En cualquier temporalidad Siempre y cuando Estés a favor De la tendencia Eso es lo principal Que tú estés a favor De la tendencia Ya sea Si yo estoy en tres minutos Me da igual La tendencia mensual Si estoy en una hora Me da igual La tendencia mensual Ahora si estoy en diario Si necesito saber La tendencia mensual Es otro tema Si estoy en tres minutos Me da igual La tendencia diaria Ahora Pero tres minutos Si necesito la tendencia De aproximadamente una hora Ahí sí Si lo necesito Ahora para dejarla correr En cualquier oportunidad La dejas correr Y si vas a abrir Dos operaciones Si te da la gestión De riesgo Abre tus dos operaciones Tranquilamente No tienes ningún rollo Pero hay una clase Donde yo no A mí no me gusta Cerrar parciales Yo prefiero abrir Una sola operación O dos Para cerrar la primera Un uno dos O un uno tres Para que esto Me vaya recuperando Los stock ¿Se acuerdan Del backtesting Que hicimos? Como les enseñé Con el uno dos Y el uno tres Esto te va recuperando Los stock Mientras la segunda operación Tú la dejas correr Y es la que te va a dar Todo el profit Pero tú necesitas Que si tienes capital bajo Que tu capital Nade Y para ese capital Flotar Necesito Necesitamos estarle Inyectando liquidez Necesitamos estarle Inyectando capital Y ese capital Va a venir De esas operaciones Ganadoras De un uno dos O un uno tres ¿Ok? Esas son las que nos van A mantener a flote A flote Pero eso ya depende De la estrategia De la actividad Que tú estés Ejecutando En ese preciso momento ¿Cómo vamos esta noche equipo? ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ahí tenemos Azula Cuando trabajas Con el chartismo Tipo el triángulo Que dices Que apenas rompe Le metes ¿Podrías explicar un poco Que esperar de la vela Que se rompe? Si cierra muy lejos Sería mejor esperar Un retroceso Y hacer mejor gestión De riesgo Todo va a depender de ti Personalmente Yo apenas rompe Yo a esto le tengo Una alarma Apenas rompe Yo activo de una vez Mi operación Si la vela Está ya por aquí Igualito activo La operación acá Me da igual Me da igual Yo de una vez Activo la operación Ah Que si tú La vela rompió Y ya está por aquí Y te diste cuenta Fue acá Que rompió No Ya se te fue Se te fue Se te fue Ahora Tú puedes hacer disciplina Azula Y colocar Una disciplina ¿Qué quiere decir Una disciplina? Bueno Muy simple Cuando el precio llegue Cuando el precio llegue Si el precio viene Y rompe Y se va así Ya yo no entro Elimino esta operación ¿Por qué? Porque se me fue Y yo no voy a entrar acá Entraría en dado caso Que esto diera el pullback Vuelvo a entrar Y me voy Vuelvo a entrar y me voy Pueden ser una de tus reglas Y si el precio medio rompe Y va por aquí así Ahí sí van a ser mis operaciones Que voy a ejecutar inmediatamente Pero todo va a depender de ti Zula Eso ya es muy subjetivo Eso es subjetivo Hay gente Hay traders que les gusta esperar el pullback Personalmente yo no espero el pullback Yo de una vez Rompimiento Y entro Hay gente que espera el pullback Y después que entra Para esperar esta confirmación O sea Eso va a depender de De Va a depender de ti Que esperar el detesteo Que transforme su Lo que antiguamente era un techo En un piso Y de una vez entra Pero como te digo Si te da miedo es eso Que si el precio rompe mucho Tú puedes poner esa regla Si rompe mucho Y se fue Y ya es muy tarde para entrar Espero el pullback O espero el detesteo Si rompió Y todavía lo tengo acá Ejecutable para entrar Disparo de una vez Todo va a depender de tu disciplina De las reglas que tú tengas En el activo Para Para ejecutar La operación Sula No importa Lo demás Eso va a depender de ti Lo cierto es que Como te digo Cuando te equivoques Cuánto dinero vas a perder Y cuando ganes Cuánto dinero vas a ganar Ahí es donde realmente está El secreto Por ejemplo Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Acá Vamos a ver Qué ejemplo puedo darles acá Vamos a buscar un ejemplo Ya Déjenme un chance Estoy buscando algo Que rompiera Pero lejos Vamos a hacer este ejemplo Por ejemplo Aquí tienes un triángulo Aquí tienes un triángulo Vean Cuando rompió Tú podías ver No Estas dos velas No me generan No me generan satisfacción No sé No me generan seguridad Entonces Cuando se fue el precio Pum Mira donde llegó Se me fue el precio Y esto y lo otro Tú puedes tener opciones Puedes abrir una operación acá Acá Con ese stock loss Así de grande No pasa nada Siempre y cuando Tú ganes bien O Puedes esperar ya El pullback Y decir Bueno No Ya se me fue Yo voy a esperar Que el pullback Cuando el precio venga Y retestee Lo que antiguamente Era mi techo Y lo transforme en un piso Ahí es donde yo voy a ejecutar Y bueno Y reduces aquí tu stock loss Y entras en esta zona de acá Y te vas con el precio Todo va a depender De 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 ti Sula El trading no es perfecto El trading no es perfecto El trading tiene que tener un sistema Y ese sistema lo vas a diseñar tú No puede estar nada al azar O sea Al azar dejamos el precio Pero como tal Tus reglas no pueden ser al azar Tú tienes que tener una regla Si te da una vela así grandota Espero pullback Si no Entro Yo Entro aquí de una vez Aquí fuera entrado yo Ahí Yo fuera entrado acá Yo no espero pullback De una vez entro y ya Si perdí el 1% Lo perdí No pasa nada Tardo o temprano Cuando gane Gano bastante Ok Tardo o temprano equipo Te salen operaciones ganadoras David Esas modificaciones Cambiar el stock Los profit No genera que el broker Cobre alguna comisión Por dichas modificaciones No Nada que ver David ¿Por qué no? Porque recuérdate que tú Estás abriendo en este caso Son operaciones pendientes Estoy colocando aquí un Si Limit Y aquí un Si tú te fijas acá Aquí te dice Si Limit Y aquí te dice Buil Limit No son operaciones Que se ejecutaron Ahora Si yo vengo Y ejecuto una operación Acá Y le doy En Trading Y vengo Y ejecuto una operación Acá a venta Por ejemplo Pacta Mira ahora Aquí si dice Seal Cuando dice Seal O Bui Porque tú ejecutaste Una operación Ahí en ese momento Si te cobran Una comisión Y un Sprick Te van a cobrar doble Comisión Y Sprick La gente piensa Que solo la comisión No Comisión y Sprick Por abrir una operación Y es totalmente normal Ahora Cuando tú colocas Ordenes pendientes Que no sean ejecutados No te van a cobrar Tú puedes colocar Igual aquí un Seal Stock Puedo colocar aquí Un Seal Stock Como puedo colocar Aquí un Bui Stock Y tengo cuatro operaciones Sin ninguna comisión Ningún Sprick Nada ¿Por qué? Pues son límites Son Stock Stock Límites Significa que Son órdenes pendientes Que no sean ejecutados Y a mí no me pueden cobrar Algo que no sea ejecutado Una vez que se ejecuta Sí Y como tú no vas a estar Esperando para que se ejecute Tú simplemente estás Colocando tu operación Para ver si la puedo operar O no Esto se hace mucho Por ejemplo Con los GBP Tienes muy poquito capital Tú vienes Agarras un GBP Vamos a mostrar todo Tú vienes Agarras el GBP Y dijiste No, bueno Mira, estoy en semanal Y Y Lo tenemos acá Vamos a ver Y yo estoy esperando Esta zonita acá Obviamente Ya tú sabes Que te sirve Si te sirve La dejas Ah no hermano No me sirve Ok Como no cumple con tu gestión De riesgo Eliminada Y listo No pasó nada Pero acuérdate Que estoy colocando Ordenes pendientes O es Limit O es Stock Si Limit Voy Limit Si Stock O Voy Stock No estoy ejecutando Una operación a mercado Si la ejecutas a mercado Si te van a cobrar El Stock Y el Take Profit Ok Eso lo tienes que tener presente ¿Alguna otra pregunta Por la noche Equipo? ¿Alguna otra pregunta Para la noche? Los que no tienen Pregunta Por favor Un número 2 Al Chuck Un número 2 Al Chuck Los que ya no tienen Pregunta Estamos feliz En la noche Un número 2 Al Chuck Los que si tienen Pregunta Pueden activar su audio Tranquilamente Y escribirla Al Chuck Equipo Ya veo que varios Ya están Excelente Hermano Ya tenemos Ok equipo En vista que ya Básicamente Todos me escribieron Un 2 Vamos dejando Nuestra sesión Por acá Vamos a esperar Un ratico Y luego volvemos Hacer una sesión De esta forma Igual recuerden Que siempre estamos Respondiendo las preguntas De ustedes Al inicio De la clase El día de mañana Tenemos clases De análisis De fore Igualmente Como siempre Iniciamos con Sesión de preguntas Y respuesta Antes de entrar A nuestros Análisis En vivo Y en directo Ok Entonces Equipo Que pasen Una excelente noche Y que Dios Los bendiga Muchísimos Profes Equipo Recuérdense Disciplina Nos fuimos